El Colegio Médico de Santa Cruz se ofrece para ofrecer sus instalaciones, ofrece sus instalaciones en realidad para poder atender casos de coronavirus. Tenemos información en vivo en este momento con nuestro compañero Edmundo Gutiérrez que se encuentra con el presidente de esta institución. Gracias Edmundo por este contacto. Buenos días. Adelante, por favor, le escuchamos. Fernando, buenos días. Si esta situación se da en caso de que no se puede encontrar otro centro por parte de las autoridades respectivas, tanto de la alcaldía como de la gobernación para poder atender a los pacientes infectados con coronavirus. Pero vamos a escuchar las palabras del presidente del Colegio Médico, Wilfredo Anzuategui, al respecto de las instalaciones que se puedan dotar y la situación de coronavirus. Es así, es verdad. El Colegio Médico ya ayer en la mañana ya hizo la propuesta al sede en el cual si no se encontraba un centro hospitalario donde llevar a los pacientes con síntomas y signos de coronavirus, ofrecía todos sus predios del Colegio Médico Departamental. Lo único que se tiene que hacer es colocar la logística necesaria, sacamos nosotros nuestros enseres de adentro y se realiza porque hay auditorios que son lo suficientemente grandes para abelgar entre 20 a 30 pacientes que puedan tenerlo. ¿Qué respuesta han tenido ustedes por el personal? Nosotros tenemos los que son los brigadistas, ya nuestros médicos, los profesionales en salud, ya y se tiene que llevar a cada uno de ellos, bueno, simplemente lo que se tiene que hacer es dotarlo de la bioseguridad necesaria y eso lo tiene que hacer el sede, lo tiene que hacer el municipio para que de esta manera se pueda dar la atención que necesitan. Los profesionales en salud estamos capacitados para poder atender este tipo de emergencia. ¿Ha sido aceptada por parte de las autoridades esta propuesta que han realizado ustedes? Así es, anoche se tuvo ya una entrevista con el doctor Urenda y la arquitecta Sosa, pero en el momento en que se estaban retirando toda la logística del centro donde se había habilitado para la atención es que también ellas ofrecieron el municipio, la finca municipal. Nosotros seguimos predispuestos a dar nuestras instalaciones porque esto es una emergencia y la población tiene que tranquilizarse, la población tiene que estar alerta, pero no entrar en pánico. El virus del coronavirus es como cualquier gripe que hemos tenido, simplemente que esta es más agresiva, pero a pesar de ser altamente contagiosa, su letalidad, es decir, las muertes que provocan son muy bajas, entre el 1 al 4% del total, el 80% se va a recuperar de una manera como cualquier gripe que tengamos. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es protegernos ante cualquier paciente que veamos que está tosiendo, está entornado, tiene fiebre, nos protegemos y ¿qué vamos a necesitar para ello? Simplemente un barbijo, simplemente unas gafas o antiparra y si somos profesionales en salud, utilizamos los guantes y con los mandiles desechables. Y eso, ¿quién lo tiene que dotar? Lo tienen que dotar las autoridades. Hacer un llamado a las autoridades. Han fallado, es verdad, y han fallado no solamente en Bolivia, han fallado en todos los países. ¿Ya por qué? Porque primero no han controlado las fronteras. Las fronteras los han dejado pasar y los filtros que deberían existir son en las fronteras. Y eso también hemos llamado nosotros la atención a las autoridades y que se deben tomar desde ahora en adelante todo ese tipo de filtros para evitar. Y algo más, la población debe saber que la evolución natural del virus, y debemos ser objetivos, va a seguir un proceso evolutivo, normal, se van a contener, no van a aparecer dos o tres nada más y se va a contener, no van a aparecer más. Nosotros tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, ya que así como hemos aprendido a convivir con la influenza, con el dengue, con el cólera, con la tuberculosa, con los pacientes sidáticos, es decir, hemos aprendido a convivir con todos ellos. Este coronavirus viene a vivir con nosotros. Perfecto, las palabras del presidente del Colegio Médico entonces, Fernando. Edmundo, teníamos entendido que para hoy estaba previsto que se lleve a cabo un Consejo Nacional de Colegios Médicos de todo el país, que se iba a realizar en Santa Cruz. ¿Será que usted nos puede corroborar esta información y ratificar si esto es así? Por favor. Claro que sí, le consultamos al presidente del Colegio Médico. Doctor, justamente una consulta desde estudios sobre un Consejo a nivel nacional de los colegios médicos que se pueda instalar al respecto de la situación de coronavirus que se está dando el país. ¿Cuándo se podrá dar esta reunión, doctor? Sí, ya nosotros hemos, hoy día en la mañana hay una reunión con el COE, ya en el cual vamos a participar nosotros como colegio, en el cual también vamos a ofrecer nuestras instalaciones de esa manera y lograr una coordinación adecuada. Ya todos los colegios creo que a nivel nacional vamos a hacer lo mismo. Ya hoy día tenemos una reunión del Comité Científico Nacional donde vamos a participar cada uno de los vicepresidentes y los presidentes de los colegios departamentales donde se tratará también este caso. Ok, perfecto. La información importante entonces, Fernando. La reunión interinstitucional también se llevará a cabo justamente en unos minutos nada más en instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental con la presencia del gobernador Rubén Costas. Agradecidos con ustedes, Edmundo Gutiérrez y con el doctor Anzuategui por habernos atendido.